Ellos se ríen con el chillido de las corrientes furiosas. Ellos lloran con el suave roce de la lluvia que libremente se balancea hacia adelante y hacia atrás. Cambiando la formación de nuevas mareas. El surfista camina entre congestionadas multitudes pero nadie echa un vistazo o se da cuenta de que está ahí. El surfista camina entre congestionadas multitudes pero nadie echa un vistazo o se da cuenta de que está ahí.